Jóvenes universitarios, están ustedes en un momento importante en sus vidas, que sentará las bases en la definición de su futuro. No desperdicien la oportunidad que hoy está en sus manos y que forma parte de su seguro a un mejor nivel de vida. El panorama juvenil en México pareciera anularse ante los conflictos que se ciernen en el presente y que constituyen las debilidades y excesos del pasado. No podemos cerrar los ojos ante esa realidad que presiona nuestra realidad y que pone en riesgo incluso la seguridad personal y la de nuestras familias. Pero tampoco debemos anclarnos al pensamiento que hoy envuelve a la sociedad. Ustedes tienen la posibilidad en sus manos de la transformación y si así lo deciden, podrán cambiar los paradigmas de la ciencia, el arte, la cultura, el deporte y podrán revolucionar todo lo que está a su alrededor y mejorar su entorno social, ecológico y económico. La universidad les dará las bases para lograr sus objetivos y sus sueños. Pondrá a su disposición una formación integral que servirá para consolidar su aprendizaje, pero también valores académicos que abonarán a la formación de su carácter. Hoy se encuentran en la institución educativa más longeva e importante de Zacatecas, de mayor historia y pertinencia social. No desperdicien esta oportunidad y tampoco su tiempo. Disfruten cada momento y compártanlo con su familia, amigos y seres queridos. La vida está hecha de momentos como estos, que nos dan optimismo y herramientas para enfrentar con seguridad el futuro. Bienvenidos y bienvenidas, ya forman parte del orgullo universitario. ¡Por siempre universitarios orgullosamente!